Eso es parte de la discusión y a alguna gente les será importante y a otras por ahí no. La siguiente discusión es cuál es el camino para estar mejor a futuro. Y nosotros no tenemos duda, y sabemos que esto irrita y los enoja, no tenemos duda que el bienestar económico va a ser posible en la medida que continúe el gobierno de Cambiemos. Porque la idea de reproducir las condiciones por las cuales el kirchnerismo u otras fuerzas pudieron generar esa situación coyuntural fue a cambio de destruir los stocks y la reserva de nuestro país y ese es el resultado que te lleva a peor situación económica, más autoritarismo, que te lleva a un círculo vicioso. No hubo errores propios. Siempre, por supuesto que hay errores, no estoy diciendo que no, pero lo que estoy diciendo es cuando uno piensa en los votantes. Es decir, denme un país que haya progresado en términos de bienestar usando el camino económico que se está planteando de la oposición.